Música Mi marido da la sombra nuevamente Que daba de un sueño que me hable Con una temprosa luz que ve Me dice que otra vez te voy a buscar de ver Evitaré tus ojos porque ya tienen dueño Pero no evitaré cantar el son de mi silencio El son de mi silencio Que me sé gustar, perdóname en mi encuadra Como la vida pensaba en Dios Porque me sé gustar, perdóname en mi vida Y que me hiciera ser tu querido Si hubiéramos podido, cuando se vea lo oscuro No serías imposible Y hoy mi sol aburrido Y hoy mi sol aburrido Sigo imaginándote a mi lado Nadie brilla en coma que me dice Que si no estoy contigo se hace daño En la vida de tus ojos porque ya tienen dueño Pero no evitaré cantar el son de mi silencio En la vida de tus ojos porque ya tienen dueño Y hoy mi sol aburrido Yo no estoy contigo se hace daño Y hoy mi sol aburrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!